Los arqueólogos han obtenido la primera constancia de que los antiguos egipcios tenían cierto interés por tallar arañas en sus petróglifos. Aún es un enigma el motivo y la antigüedad del grabado en roca descubierto en el Alto Egipto. Hallado recientemente en el oasis del Hariyá, el bajorrelieve consta de varias arañas, reconocidas por sus típicas ocho patas, una supuesta estrela, que podría también simbolizar una telaraña, y varias imágenes que presentan cierta semejanza con los peines. En un comentario concedido a la revista Libesciense el investigador Salim Ekram destaca el papel que las arañas tenían en la mitología de distintas culturas, pero en Egipto, la única efigie de una araña que se conoce apareció en una descripción de los ritos fúnebres y también en el periodo arcaico de Egipto, 3100-2700. A. C. La imagen, colocada en el centro de una estrela, supuestamente tenía que ver con el ceremonial de recuperación de los sentidos de una momia. El arqueólogo cree que estas últimas igualmente pueden ser interpretadas como plantas habitadas por los arácnidos o como insectos entrampados. Ekram supone que la araña que se está bañando en los rayos del sol posiblemente tiene un significado religioso. Esto combinaría la fuerza del sol y la capacidad de esta criatura solar de sobrevivir con éxito a su calor, y de esta manera merecería veneración o lealtad totémica, sostiene Ekram. El Hariyah, donde fue encontrada, es un gran oasis sureño del Alto Egipto, que se sitúa a unos 200 kilómetros al oeste del Valle del Nilo, en medio del desierto líbico. Los artefactos hallados alrededor de la piedra grabada con arañas la relacionan con la cultura badariense, que data de los años 4000 a.C., es decir, una época anterior al periodo arcaico de Egipto, también conocido como periodo dinástico temprano. Sin embargo, agrega el experto, la datación exacta es de momento un enigma, al igual que el objetivo del bajo relieve. Todo lo que sabemos del arte del Antiguo Egipto evidencia que posteriormente los egipcios perderían por completo los motivos para dibujar esta clase de animales. Durante los periodos dinásticos los arácnidos no se asociaban con deidad alguna, ni simbolizaban fuerza alguna en la cosmovisión de esta gran civilización de la Antigüedad.